Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. La Corporación Universitaria Minuto de Dios a través del programa Ceres Suma Paz da a conocer su oferta académica para el primer semestre del 2014. Los interesados pueden acercarse a la sede ubicada en el Colegio Liceo San Pedro Uribe. La Corporación Universitaria Minuto de Dios y su Centro Regional de Educación Superior Ceres Suma Paz ofrece en el municipio de Cibaté sus programas académicos a la población en general. Estos están basados en el desarrollo integral de los estudiantes con una formación humana, responsable y de calidad, apoyada en procesos de investigación a través de alianzas estratégicas con los sectores públicos, productivos y sociales. Bueno, queremos contarles que el Ceres está promocionando, está ofertando aquí en el municipio de Cibaté las carreras profesionales de administración de empresas, administración en salud ocupacional y licenciatura en pedagogía infantil. Los requisitos para acceder a la educación superior a través de Uniminuto son mínimos, comparados con los beneficios de pertenecer a una de las instituciones educativas de mayor prestigio en el país. El mínimo es ser bachiller, presentar su diploma y su acta de grado, un muy buen puntaje del ICFES, pues exigimos un mínimo de 35 puntos en las áreas de matemáticas, lenguaje e historia. Si van a financiar sus estudios por medio de nuestra cooperativa, la cooperativa Uniminuto se necesita solamente un deudor solidario que no esté reportado en centrales de crédito, no es necesario que tenga finca raíz ni cosas extravagantes. Además, pues también contamos con convenios con el ICETEX para las personas que así lo requieran. Uno de los principales objetivos de Uniminuto con los Centros Regionales de Educación Superior es acercar la educación a los municipios a través de la modalidad virtual a distancia. Nosotros lo que hacemos es darle la oportunidad a todos, como bien lo decía el padre Rafael García Herrero, nuestro fundador, que nadie se quede sin servir y que nadie se quede sin estudiar. El objetivo de Uniminuto es brindarle la posibilidad a todas las personas que de alguna u otra manera no tienen los medios o no tienen la oportunidad de ingresar a otras universidades por distancia de sus viviendas, por situación económica, que lo hagan con Uniminuto. Tenemos cuatro centros tutoriales en la provincia del Sumapaz, estamos ubicados en Pandi, que abarca las poblaciones de Venecia, Cabrera y San Bernardo, estamos ubicados en Silvania, que cubre las poblaciones de Fusagasuga, Arbeláez y Tibacuy, y Zubia, porque Zubia y Granada, y estamos acá en Cibate. La corporación adelanta diferentes estrategias con el fin de acercar a la comunidad a los procesos académicos en todo el territorio nacional. Bueno, nosotros trabajamos la modalidad virtual distancia, esto se maneja aquí en Cibate los días martes y jueves de 6 de la tarde a 10 de la noche son las tutorías. En los otros municipios lo manejamos los días sábados de 7 de la mañana a 4 de la tarde. El Ceres Cibate abre sus puertas a los cibateños que estén interesados en acceder a la educación superior, ofreciendo facilidades y diferentes alternativas de financiación. Bueno, he logrado participar en varios eventos como la feria municipal, como una feria de servicios en la que estuvimos invitados, he estado visitando los colegios a los chicos de grado 11, de las veredas San Miguel, Romeral, San Benito, de Pablo Neruda, aquí el Colegio Liceo San Perú Uribe, pero también contamos con muchas personas que aprovechan y ven muy buenos los beneficios que nosotros ofrecemos y están muy interesados, ya se han acercado bastantes personas aquí a la oficina a preguntar por los programas y a preguntar cómo pueden hacer para acceder a Uniminuto. Uniminuto.